Con el paciente semidesnudo procederemos a realizar la observación del paciente frontal, lateral y posterior buscando posibles asimetrías. Las referencias básicas serán anterior, altura ojos y orejas, asimetría del cuello, posición de los hombros, asimetría del tronco, altura crestas ilíacas asimétricas. Posterior, presencia de jiba costal, asimetría del tronco, posición de las escápulas, triángulo del talle asimétrico, descompensación del tronco, altura crestas ilíacas asimétrica, línea de apófisis espinosas, pliegues subglúteo e interglúteo, lateral. Valoraremos las curvar para detectar posibles cifoscoliosis o lordescoliosis.